Caballeros 5 soles me pidió que les mencionara mis dioses favoritos de distintas mitologías, entonces aquí vamos. Prehispánica, definitivamente Tlaloc, no tengo la menor idea de por qué, pero me agrada, es muy poderoso. Nórdico, Odín, sobre todos Odín, por su amor, por el conocimiento y porque hizo todo para conseguirlo. Griego, Atenea, salió de la frente de Zeus, adulta y armada. Y por último, Egipcio. De los egipcios diría que Thoth, posiblemente. Ya saben, conocimiento y todo eso. Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Yen y Caballeros 5 soles me ha pedido que hable acerca de mis dioses favoritos de diferentes mitologías, de diferentes culturas, así que empecemos. De dioses nórdicos, de mitología nórdica, creo que se llamaba Nort, es que no me acuerdo bien cómo era su pronunciación, pero si mal no estoy, es el dios del mar. Egipcio, siempre me ha gustado muchísimo Osiris. Griego, creo que no hay. En hispánica, sería Xolotl. A fuerza. Buenas noches, yo soy Tapas Mercury de Caballeros 5 soles y les hablaré un poco de mis dioses favoritos de cada civilización. El primero sería el prehispánico y sería Quetzalcóatl. ¿Por qué? Porque es el campeón de los humanos, el que siempre nos quiso, protegió y ayudó y obviamente es el protagonista de nuestro cómic. En la mitología egipcia sería Osiris, porque murió, resucitó y se convirtió en dios del inframundo. Esa historia la verán próximamente en el canal. Y mitología nórdica tendría que ser Loki. ¿Por qué? Porque Loki es primordial en la mayoría de las historias nórdicas y sin él no existiría el Ragnarok. Y obviamente es mi historia favorita de la mitología nórdica. Y por último, Atenea. Ya que como buen caballero siempre hay que proteger a Atenea. Vamos a hablar de mis dioses favoritos de diferentes culturas. Empecemos con la prehispánica. Mi dios favorito es Quetzalcóatl. ¿Por qué? Es muy poderoso y pues vamos, es el dios de la vida y del conocimiento. Nórdico, sin dudarlo, sería Odín. Sencillamente es el padre de todo. Griego, Zeus, sin dudarlo. Simplemente es muy poderoso y realmente toda la historia que tiene de trasfondo me agrada muchísimo. Y Egipcio, en definitiva escogería a Anubis por el simple hecho de que es un dios muy misterioso y realmente el cómo se le representa en toda la historia me agrada muchísimo.